Desde la crianza Tive esa intuición de me dedicar a la arte. Pero eso no es un privilegio, porque toda criança es artista. Yo no soy hijo de un padre rico. Tive que me defender a esta más tenera edad. Só después, más tarde, conseguí me dedicar a este camino donde estoy hoy. Me dedicar a la arte. Mi trabajo no tiene sufrimiento en mi trabajo, es plena, limpia y simple. Me dedicar a la arte. Se integra en el espíritu del propio trabajo. No es una color aplicada, es una color integrada en el trabajo. Estas cosas, aparentemente, son muy fáciles. Pero no es porque todo esto está rigurosamente proporcionado. Yo creo que quiero comunicarse con el pueblo. Y la mejor manera de educar el pueblo, por través de la arte, es poner la arte en la calle. Entonces, el pueblo participa. Es decir, el primero no percebe. Pero, aos pocos, el primero no percebe. Lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Lo que sea, lo que sea. Y lo que sea, lo que sea. Y nos ha gustado todo. Y nos vemos. Y nos vemos. Espanid el mundo. Feliz año. Música Música